Son finalizaciones muy lesivas, todo el trabajo de heel hooks y todo el trabajo a los tobillos en rotación, son muy lesivas a todos los agarres al talón, todo eso son muy muy lesivas a las rodillas. He hecho ahí un pequeño vídeo que lo meteré ahora, o lo he metido ya o lo voy a meter, no sé, sobre la zona que afecta, sobre la rodilla, pero sí que es verdad que todos tenemos que saber atacar y defender todas las técnicas o gran mayoría de las técnicas. O sea, cuando estamos trabajando la guardia está un poco más moderna, que se estila ahora mucho, es súper fácil encontrar el puntobillo porque trabajamos mucho con las piernas, es muy fácil encontrar el puntobillo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que yo tire una llave bastante dura a una persona que no sabe, o que todavía no ha empezado a estudiar eso, a estudiar ese tipo de técnicas y por lo tanto no sabe defenderlo. ¿Por qué? Porque no le corresponda o porque, bueno, o porque no estamos haciendo las modalidades que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, la gente que trabaja mucho con las MMA, ¿no? Y que a lo mejor hacen MMA sin haber pasado por hacer jiu-jitsu, ni grappling, ni nada, ni nada que lleva un orden, directamente se meten al MMA a su gente nueva, que a mí me mola el MMA, ¿vale? Y ahora es el profesor de MMA, que hay profesores muy buenos y hay gente que, como tú en esta vida. ¿Vale? Pues el profesor de MMA, o te metes heel-hook, te metes, bueno, gran-ampown, de aquella manera, te terminas pegando ahí, terminas haciendo hasta leones que vas a, que lo que haces es intentar arrancar la cabeza más que estrangular. Entonces ahí, pues ahí llegamos, ahí empieza el problema, ¿vale? Empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si a mí me cogen un heel-hook, haciendo MMA, ¿vale? Pues soy consciente de que eso vale ahí, de que puedo soltarlo girando, golpeando, me pongo de pie, me pongo un heel-hook, te meto una machotá, ¿vale? Toma por culo. Ahora, si yo le pongo un heel-hook a alguien que no me puede pegar esa machotá, que no puede rodar, que no puede moverse, y tal, pues... y que no sepa lo que le está haciendo bastante bien. Vamos a suponer que esto es la tibia y esto es el pie, ¿vale? Si yo pillo el talón, ¿vale? Si yo pillo el talón, giro el rosco, ¿vale? La tibia accede. Yo, para defenderlo, tengo que ir hacia el mismo lado. Pero yo aquí no siento dolor. Yo aquí todavía no siento dolor. Ahora os diré por qué. Yo aquí no siento, a lo mejor, ni presión. Porque el hueso está preparado para ese tipo de rotación. Si a mí me da por girar al revés, o mi rival sigue girando, y a mí no me da tiempo de ir tan rápido, eso lo que hace es que parte el ligamento. Los ligamentos de la rodilla tenemos cuatro principales, que serían los dos laterales, y el anterior y el posterior, los cruzados, que están en medio. El vídeo lo he puesto, unos están cruzados y otros están sueltos. Uno evitan que vaya la pierna hacia adelante o hacia atrás, y otro que vaya la pierna a los lados, ¿vale? Es como unos topes que tenemos, ¿no? Lo he explicado mal a menos. Si los ligamentos son inelásticos, eso no cede, no es que tuvieras que cede un poco, no. Si cede es que la rodilla se ha estropeado, ¿vale? Si la gente que es hiperlaxa, o la gente que ha tenido una guince y se le ha quedado el ligamento suelto, eso es una lesión, eso es que se te ha estropeado, ya no cumple su función, ¿vale? Que es retener ese hueso. Por lo tanto, va a tener problemas importantes para el resto de tu vida. No vale, a mí no me vale lo de, no, pues se opera, no sé qué, las operaciones de este tipo están, todavía están bastante regulinchas, ¿vale? Si se estropeza esa lesión, primero que hasta que no hay una tensión importante, no empieza a doler, ¿vale? Y una vez que se ha roto, tampoco duele. Duele en el proceso de rotura, ¿vale? Es como si te apuñalara, ¿vale? Que es una guince, ¿vale? Cuando tú tienes una guince en la rodilla, te duele muchísimo. Si se te ha roto, las terminaciones nerviosas se han separado y digamos que se inflama, te duele la inflamación, te duele, pero lo que es la rodilla no molesta tanto. No molesta la mierda que te has hecho ahí, que normalmente, digo, son cuatro ligamentos importantes, es más lo de las cabezas del peroné, la cabeza del peroné también tiene sus ligamentos y al moverlo también mueve la cabeza del peroné, por lo tanto también se inflama, por lo tanto también se rasga y todo rayo. Lo que pasa es que tiene una movilidad muchísimo más reducida. Es más, normalmente casi todos los dolores de la rodilla vienen producidos por culpa de que la cabeza del peroné se haya movido, esté bloqueada. Se bloquea la cabeza del peroné, es como que, vamos a la rodilla, tengo la rodilla reventada, pero realmente es la cabeza del peroné, no es la rodilla ese tipo, ¿vale? Seguimos con lo de darle, hacerle nubo marineros a los tobillos. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que dentro de los niveles, cuando vamos subiendo de graduación y ya tenemos control sobre la presión, control sobre cuando tiro, cuando no, cuando lo he cogido y yo sé que lo he cogido, el compañero sabe que lo he cogido y soltamos, cuando manejo este tipo de experiencia ya a lo largo de X años de entrenamiento, pues sí, pues se puede meter. Ahora, si yo se lo hago, súper fácil además, si yo se lo hago a alguien nuevo o a alguien sin esa experiencia, sin ese tipo, o si se lo enseño a hacer, esa persona al final se lo va a terminar haciendo a cualquier otra persona que no reúna las condiciones de saber que se lo han cogido, de intentar lucharlo, de intentar salir de ahí o lo que sea. Ahora, ahí juega el ego, ¿vale?, bastante importante el ego, en el que el que lo ha cogido diga, pues no te lo suelto, y te va a joder las rodillas, o te diga, déjale al chiquillo este porque estás mamonado, ¿vale?, porque no tienes ni idea de la lesión tan grande que se puede, o considero yo que es importante, porque cada uno va a hacer lo que salga a los huevos, pero creo que es importante que los profesores dieran mucho hincapié en esto, en que, igual que por ejemplo la mao de vaca, no se la voy a hacer a una persona que tenga cinturón blanco, o a gente que tenga cinturón azul, pues los heel hook, o los ataques en rotación, pues se le hacen a cinturones marrones y negros, que son a los que hay que hacerse, no a un cinturón blanco, con cinturón azul, que no, ni tienen, una cosa es que conozcan la técnica, y otra cosa es que ellos no la pueden meter en competición, no la pueden meter en los entrenamientos cuando trabajan con los compañeros, entonces, si se le enseña, se le enseña, claro, para su defensa personal, ¿vale?, si son competidores de MMA o lo que sea, que lógicamente sí lo pueden ejercer, pero dejarle claro que no, para que se lo metan a un marrón, para que se lo intenten meter a un marrón, a un cinturón negro, un cinturón marrón, pero lo intenten meter, pero dejarles claro de que no lo pueden meter a una persona nueva, que no lo pueden meter a una persona, y además, trabajando con el kimono, con el kimono, por ejemplo, el heel hook, o sea, en Jiu Jitsu, reglas de Jiu Jitsu, de la IBJF o cualquier federación, salvo excepciones, ¿vale?, está prohibido, o sea, es un, es que es tan, 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 tan lesivo, que está prohibido, o cojones, o sea, que menos cuando tú te pones, tú te pones el kimono y te pones a entrenar, que menos que tú sabes las putas reglas, ¿vale?, como si digo, como si estoy haciendo Jiu Jitsu y te suelto una masca, dice, no, yo es que hago MMA, y dice, vale, pero esto no vale, o sea, no me puedes pegar, ni me puedes poner, ni me puedes meter un, un, ni me puedes, una llave al talón, ni me puedes hacer nada de eso, no puedes, o sea, que no puedes hacer, ¿por qué?, porque yo no me lo espero. Otra cosa es que tú me digas, no, mira, vamos a hacer MMA, y yo aceptaré o no, y yo, cuando esté metido en el fregado, pues sabré que me viene una hostia, o sabré que me viene una llave al talón, o sabré que me viene una llave a la rodilla, o sabré, sabré por qué he aceptado esas condiciones, ahora si yo empiezo, yo choco, empezamos a rodar, yo empiezo a rodar súper suave, le pongo la pierna por delante, porque es Jiu Jitsu, ¿vale?, no me pegué un salto volador, ni me agarre el deste, ni me pegué una hostia, ni me pegué un codaxia, ni me agarre ningún rollo ilegal, porque la lesión al final me la como yo, ahí me ha pasado, yo he estado haciendo, entrenando en clase de grappling, entrenando con compañeros que trabajan en MMA, que son muy buenos, profesionales y todo rollo, y me han metido llaves al talón, entonces yo ya he dejado el tema del MMA, yo eso lo aparqué, entonces no, yo sé que me la ha metido, él sabe que me la ha metido, pero no me ha partido las rodillas, me la ha metido, me ha mirado, ¿sí?, y seguimos jugando, ¿por qué?, porque yo no estoy acostumbrado a ese rollo, en el momento que me ha metido la primera, yo no la he metido más, ahora, que yo no me la esperara, o que yo no me la, me la, que no fuera en ese contexto, no tuviera que meter esa llave, pero soy consciente y comprendo de que es una persona que se dedica a eso, y yo estoy luchando con él, y me lo puede esperar, a lo mejor no espero que me pegue un bonitazo, pero me lo puede esperar a eso, pero a lo mejor un chaval nuevo, un cinturón blanco, un cinturón azul, alguien que venga de cualquier persona, y tú le metes eso, y lo malo es que lo quieras sacar, y le reventemos con la rodilla, porque, pfff, estoy enamorando, ¿vale?, y estoy jodiendo a una persona que a lo mejor, pues, puede tener, entonces, es, no dejarse de historia, de, o decirlo, y yo voy a meter ese tipo de llave, acepto, acepto, si no acepto, pues no acepto, no, se comenta, he empezado, oye, ¿te importa que atacamos todos? Vale, entonces, es eso, vale, vamos a, yo, de verdad, sobre todo para los profes, ¿no?, porque al final, para los profes y para los, los profes, y para los profes menos, es que cada tío suelto por ahí con sus putos, vale, si con esta mierda, se, por lo menos se controla, no se va a controlar, ¿vale?, porque es algo que no, que mola, ¿no?, mola cuando tú coges y, ajá, te metí, no sé qué, y más ahora que se ha puesto súper de moda, me ha puesto súper, súper de moda la mierda esa, ¿vale?, son llaves, son llaves muy lesivas, son llaves que las lesiones son para toda la puta vida, que no me vale que me digan algo que te opera, bueno, pero es que no me tengo que gastar dinero en operarme, ni me tengo que ir a operarme porque tú me haya partido a rodillas, gilipollas, ¿sabes?, o sea, no me la, no me la apartas, ¿vale?, no tengo yo que operarme y tengo que darme de baja en el trabajo, no tengo que, no, no tengo que hacerlo, yo, hostia, ¿vale?, no hay que hacerlo, con la llave me suelta, es profe, para la gente nueva tenerlo en cuenta, ¿vale?, que una cosa es que esté de moda y que sepamos hacerle, otra cosa es que tengamos control sobre ella, ¿vale?, y para los profes vigilarla, vigilarla porque no hay que leccionar a la gente. Bueno, abrazo para todos, suscribirse y eso, y así me hago un influencer, ¿vale?, darle ahí a los vídeos y eso, estoy ahí, un montón un 20, 80, un abrazo a todos.